Shalom, solo queremos anunciar que el libro de colorear está finalizado y pronto estará disponible en la página que hemos preparado a través de la cual vamos a distribuir, pues empezando con este material educativo para los pequeños, incluso para los grandes porque la historia que contiene dentro del libro es suficiente, sofisticada para que entretenga incluso las mentes más maduras solamente presentamos la obra, el libro de colorear contiene la versión en español y en inglés dentro de la misma presentación el mismo libro, el cual es útil para varias cosas, ahora no está disponible todavía porque esperamos información acerca de cómo distribuir internacionalmente, previamente hemos intentado enviar información en forma, en estos aparatos hemos intentado enviar información en este tipo de aparato y ha habido dificultades, así es que esperamos palabra del hermano mayor, Razzia Dinoskeferri, para que nos dé consejo acerca de cómo establecer el manejo y el envío que sea más económico y más eficiente y sabemos que lo existe, solamente que como nosotros somos nuevos a esto pues no tenemos el conocimiento adecuado, sin embargo en cuanto se establezca ese conocimiento en nosotros el libro será disponible, la página, la dirección de la página, vamos a colocar un atajo debajo del video a través del cual pueden ser enviados directamente a la página, el nombre es un poco complicado porque no hemos comprado el espacio, no sé cómo se diría o pronunciaría en el español, pero el espacio oficial para que el atajo a la página sea directa y corta, por cual razón, por mientras, pues si ayuda, sería www.sociedadleondejuda.w y latinx la barra y lojsociety español, l-o-g-s-o-c-i-latin-e-t-y-español, e-s-p-a-o-n-o-l, así es de que, pues un anuncio breve, shalom, damos gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.